La imaginación es más importante que el conocimiento. Albert Einstein La transformación digital nos permite acceder a un mundo de abundancia para todos. Energía y transporte limpio. Un mundo donde todo individuo puede ejercer su derecho a una vida digna en paz y en libertad. Conexión permanente para la libre provisión de educación, conocimiento y todo tipo de servicios. Este universo es posible. Ya lo estamos haciendo. Constrúyelo con nosotros. Porque somos digitales. Hola. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!